Radio Aini, un puente sonoro entre cada casa. Este proyecto se llama Aini y Aini en Aymara es ayudarse unos a otros o poner un granito de arena para cosechar buenas cosas mañana. Fue un encuentro extremo y desde aquel día parece que el mundo quedó cerrado. Pese al habitar un universo infinito, solo se habló del descubrimiento de un continente. Un encuentro que clasificó a esos otros como ajenos, casi tan ajenos a la especie humana. Un encuentro que no volverá a tener tal intensidad, que si no al siglo XVI como el mayor genocidio de la historia humana. Hoy en Radio Aini. 1492. La victoria ajena. Y Maynalia Kayanki. ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana Maru y soy Quechua Coya y maestra jardinera. El 12 de octubre se habla del Día de la Diversidad Cultural, por lo que sucedió hace 528 años atrás. ¿Quiénes somos los pueblos originarios? Somos niñas, niños, hombres y mujeres con una cultura en unión a la naturaleza. Vivimos en todos lados, en la ciudad, en el campo, pero siempre recordando a nuestros ancestros y nuestras costumbres. Los pueblos originarios o naciones indígenas siempre estuvieron aquí, en todo América. Y hoy somos las nuevas generaciones que podemos contar nuestra historia. Hay muchos quechua en la ciudad en donde vivo, pero a veces es difícil hablar de nuestra cultura, porque durante mucho tiempo nos dijeron que lo que hacíamos estaba mal. Por suerte hoy podemos hablar y contar sobre nuestra cultura. ¿Qué es la música, los alimentos, nuestros atuendos, las ceremonias de agradecimiento y muchas cosas más? Nuestra música, como sicuri, es comunitaria, en ronda. El instrumento, el sicus, se toca de a dos personas para formar una melodía. ¿Sabías que los alimentos que hoy comemos eran desconocidos para Europa? La papa, el maíz, la mandioca, el zapallo y un montón más. Todos esos alimentos son autóctonos de esta tierra. Según nuestro calendario lunar de 28 días, el 21 de junio celebramos el Inti Raimi. Es el año nuevo y esperamos toda la noche, junto a un fogón, a que salgan los primeros rayos del sol para recibirlos con las manos el alto. Esos primeros rayos que nos marcan un nuevo ciclo. Radio Aini, un puente sonoro entre cada casa. Mamá, mamay. Papá, taitay. Hermano, turay. Tierra, jalpa. Lluvia, paraikamushan. Casa, wasi. Sol, Inti. Luna, chaska. Agua, yaku. Montaña, orco. Abuelo, hatun, tata. Niño, jerje. Maipikankikunankamá, maipikankikunankamá, wawitay ojkanaikamá, lokayabandido. Wawitay piscaricitú, wawitay piscaricitú, pungujay tachchakisitú, lokayabandido. No kay pobreta, no kay wahchata, maimanta. Marampatá, picarapampá, pipuñuchihuankip en kaita. Marampatá, picarapampá, pipuñuchihuankip en kaita. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, donde ya estaré. Cartitas recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca más verás. Lairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair S, papá, ru, tierra, yv, lluvia, amá, casa, oga, sol, guarajú, luna, yazú, agua, y, montaña, abuelo, tata, niño, mitakuinbae. Un fragmento de la introducción de las venas abiertas de América Latina. Para nosotros, la llegada de los españoles fue el comienzo del saqueo, no fue descubrimiento, no fue encuentro. El libro es de Eduardo Galeano, y el fragmento dice así. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo, o más tarde, norteamericano, y como tal, se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos, y sus profundidades ricas en minerales, los hombres, y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto también comprende dentro de América Latina la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores, y fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. Hace cuatro siglos, ya habían nacido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno. ¡Están listos para la música! ¡Están listos para la música! ¡Están listos para la música! Cuando me fui para el Ecuador y danzar a una polilla, bailaba el son de un sanjuanito y sacudía la rodilla. La rodilla, la rodilla, sacudía la rodilla, con un pie, con un pie, soltaba con un solo pie. Cuando me fui para el Ecuador y un cangrejo en un manglar, bailaba el son de un sanjuanito y se movía para atrás. Para atrás, para atrás, se movía para atrás. La rodilla, la rodilla, sacudía la rodilla, con un pie, con un pie, soltaba con un solo pie. Cuando me fui para el Ecuador y brillara un sabio condor, bailaba el son de un sanjuanito, giraba moviendo los hombros. Con los hombros, con los hombros, giraba moviendo los hombros. Para atrás, para atrás, se movía para atrás. La rodilla, la rodilla, sacudía la rodilla, con un pie, con un pie, soltaba con un solo pie. Cuando me fui para el Ecuador, me crucé con un jaguar, bailaba el son de un sanjuanito y iba cambiando de lugar. De lugar, de lugar, iba cambiando de lugar. Con los hombros, con los hombros, giraba moviendo los hombros. Para atrás, para atrás, se movía para atrás. La rodilla, la rodilla, sacudía la rodilla, con un pie, con un pie, soltaba con un solo pie. Y en Ecuador me divertí, un sanjuanito yo aprendí, quiero bailar otra vez, comencemos al revés. Con un pie, con un pie, soltaba con un solo pie. La rodilla, la rodilla, sacudía la rodilla. Para atrás, para atrás, se movía para atrás. Con los hombros, con los hombros, giraba moviendo los hombros. De lugar, de lugar, iba cambiando de lugar. Radio Aini, juntos. Hoy por ti, mañana por mí. El 12 de octubre es un día triste, de reflexión, de memoria y de reivindicación de los primeros habitantes de este territorio. Las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas, los escritos de Guamán Poma de Ayala y comentarios reales de Garcilaso de la Vega nos dejaron muchos testimonios de los sucesos que tiñeron de sangre a nuestros ancestros indígenas. Hoy nosotros los honramos. Es necesario recordar que todos tenemos una identidad cultural. Los valores que nos enseñaron las culturas ancestrales son de cuidado a la naturaleza. Porque estamos unidos. Tenemos que pensar en lo mejor para las nuevas generaciones. Hay muchos tratados, declaraciones y derechos que amparan y protegen las culturas indígenas. Pero lo que falta es que se cumplan. Cuidemos el bosque. Cuidemos el agua. Somos parte de la naturaleza. Volvamos al equilibrio. Jaiaya. 1519 Tenochtitlan Presagios del fuego, el agua, la tierra y el aire. Un día ya lejano, los magos volaron hasta la cueva de la madre del dios de la guerra. La bruja que llevaba ocho siglos sin lavarse no sonrió ni saludó. Aceptó sin agradecer las ofrendas, mantas, pieles, plumas y escuchó con una mueca las noticias. México, informaron los magos, es señora y reina. Y todas las ciudades están a su mandar. La vieja gruñó su único comentario. Los aztecas han derribado a los otros, dijo. Y otros vendrán que derribarán a los aztecas. Pasó el tiempo. Desde hace diez años se suceden los signos. Una hoguera estuvo goteando fuego desde el centro del cielo durante toda una noche. Un súbito fuego de tres colas se alzó desde el horizonte y voló al encuentro del sol. Se suicidó la casa del dios de la guerra, se incendió a sí misma, le arrojaban cántaros de agua y el agua avivaba a las llamas. Otro templo fue quemado por un rayo, una tarde que no había tormenta. La laguna donde tiene su asiento la ciudad se hizo caldera que hervía. Las aguas se levantaron candentes, altas de furia y se llevaron las casas por delante y arrancaron hasta los cimientos. Las redes de los pescadores alzaron un pájaro de color ceniza mezclado con los peces. En la cabeza del pájaro había un espejo redondo. El emperador Moctezuma vio avanzar en el espejo un ejército de soldados que corrían sobre patas de venados y les escuchó los gritos de guerra. Luego, fueron castigados los magos que no supieron leer el espejo ni tuvieron ojos para ver los monstruos de dos cabezas que acosan, implacables, el sueño y la vigilia de Moctezuma. El emperador encerró a los magos en jaulas y los condenó a morir de hambre. Cada noche, los alaridos de una mujer invisible sobresaltan a todos los que duermen en Tenochtitlán y en Tlatelolco. —¡Hijitos míos! —grita. —¡Pues ya tenemos que irnos lejos! —¡No hay pared que no atraviese el llanto de esa mujer! —¡A dónde nos iremos, hijitos míos! Eduardo Galeano Memorias del Fuego Los Nacimientos Radio Aine Misc y Parlay Soy Mario Barrio, nací en una comunidad colla en el pueblo de Llave, provincia de Jujuy. Soy un runa ñaupa. Hoy, 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural puesto por el Estado Nacional. Pero para nosotros, los pueblos indígenas, es y fue una invasión y genocidio donde mataron a 20 millones de hermanos indígenas. Hoy seguimos luchando por nuestros derechos, por nuestros territorios, educación y todos nuestros derechos. Somos hijos de la tierra, somos hijos del sol, somos hijos de la mamáquilla, somos naturaleza, eso somos. De Ushuaí hasta Alaska, es territorio indígena. Jalaya, jalaya, jalaya. Para contactarte con Radio AIDI, escríbenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Grupo AIDI y en YouTube como Proyecto AIDI.